¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y bien mucha partir Seguimos y deseamos... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Buenas noches. Me voy a dejar relajuar. ¿Cómo estamos, hombre? Seguimos ahí. Buenas noches, vamos, eh. Buenas noches, por aquí. Atención. Qué bonita, eh. Es que, como sé que aquí hay mucha afición por los sestetes, pues quería yo ver aquí para dar ideas. Por ejemplo, a ti, J.Yordi, te digo una cosa. Yo creo que la otra pierna, como a ti te gusta tatuarte sestetes y adoras a Messi, el sestete de Messi no te aprecio. Un sestete que tiene una historia curiosa, que empieza en 2016, en el Calderón, 2-0, cero tiros a puerta, cero goles. Sigue en 2017, en el Comunal de Turín, 3-0, cero tiros a puerta, cero goles. Sigue en Roma, 2018, el Olímpico, con manolas de testigo, 3-0, cero tiros a puerta, cero goles. Nos pasamos ahí al 2019, al Liverpool, ya van por 4, y le meten 4, efectivamente, 4-0, cero tiros a puerta, cero goles. Y llegamos el verano pasado, salimos de la pandemia, gracias a Dios, y nos fuimos a Lisboa, un poquito a Drón Garbeo, ocho. Ocho le caen, cero tiros a puerta, cero goles. Y encima en el descanso, ahí cabizbajo, mientras que el pobre Ter Stegen intentaba levantar el ánimo a la tropa. Y aquí en la recerte de capitán, perdido. Y ha acabado aquí, maravillosamente, el Parque de los Príncipes. Príncipes, con el Príncipe, el rey destronado, que falla un penalti, vaya. Otra vez con lo bueno que es. Lo falló con el Chelsea en 2012, evitando que el Barça jugase la final de la Copa Europa, que lo marcó Torres. Lo hizo con Argentina, la final de la Copa, con Chile, que también falló el penalti decisivo. Y lo falla hoy, pero si es que es el mejor de la historia. Me cago en la leche, qué cosas más raras le pasan, ¿verdad, Cristóbal? Pero no pasa nada. Orgullo, tenemos orgullo. Esto, vais a fundar la Champions del Orgullo. Que no la conozco yo esa cual es. La Champions del Orgullo consiste en que tenemos mucho orgullo. Pero que estoy en mi casa. El orgullo mío, cuando estuve en la final de Liboa, la gané. Cuando estuve en Glasgow, la gané. Cuando estuve en París, la gané. Cuando estuve en Asterham, la gané. Cuando estuve en Cárdiz, la gané. Cuando estuve en Kiev, la gané. Ese es el orgullo. Por eso los madridistas sabemos lo que es la Champions. Porque tenemos el orgullo de haber ganado 13 veces. Y vosotros lleváis muchos años. En concreto, un sestete con el presunto mejor jugador de la historia. Que cae con la cabeza alta. Sin un tirapuerta, fallando penaltis. Pero es el mejor. Es el mejor porque lo diga vosotros. Por cierto, Jota, en las estadísticas se te ha olvidado decir. Que en los últimos 10 años, una década prodigiosa, una Champions. Una de 10. En el esplendor de Messi como futbolista. De los 23 a los 33 años, en el esplendor de un futbolista, una de 10. En ese porcentaje, ¿sabes qué hizo el Madrid? 4 de 5. Son pequeñas diferencias. Y por cierto, hoy, lo siento, no ha estado a Etequín. Que veo que os habéis quejado hasta del arbitraje. Mira, Taylor os ha echado una mano. Primero, porque ha evitado la roja vingueza. Que el tío le da vergüenza que hasta Cuba no ha tenido que cambiarlo. Porque os tenía que haber dejado con 10. Y segundo, el penalti que tanto habláis, viene de una falta clamorosa de Glet. Que por cierto, es un ídolo palomadistas. Con el codo a Mbappé. Eso es faltita. No hay penalti. Y lo que tiene que haber hecho es meterlo. Y por cierto, Keylor Navas, corazón blanco. Corazón maridista. Lo hemos celebrado como si fuera nuestro. Y Keylor, según Díaz-Madrid no está en esta Champions, estaremos con él hasta la final. ¿Sabéis lo que ocurre? La cruz de realidad. Que os quedáis ya no en semifinales como antes. No en cuartos como antes. Caéis en octavos. Sois ya de tal medio cría de la caída que ya no paséis ni de octavos. Así que tranquilos. Que el orgullo del fútbol español, si se tiene que ir a Madrid la semana que viene para defenderlo, aquí estamos. Suárez, estamos acostumbrados. Todo lo tuyo. Tú con tu Europa League, con tu Biblia, sí, sí. Si sabes que te vale la Biblia. ¿Tú sabes que te vale la Biblia? Como a los románticos. Viviendo del recuerdo. Cómprate un retrovisor. Que vas a tener que... No te vas a acordar el día de tu Messi ha ganado algo. O sea, es que te digo, yo sé que estamos muy contentos los madridistas. Oye, te hago una copia. Mis amigos me han dicho que te la hacen una, si quieres. Y otra para ti, en serio, porque tú, en serio, te la puedes tatuar. Además, le quieres. Y Jorge también la mira como con ganas. Tú no quieres... Es bonita, míralo. A mí me es ilusión. Oye, los colores tienen una policromía... El discurso de Tomás, ¿qué te parece? Policromía fuerte. Solamente de Tomás y Zidane. Dos personas lo pueden hacer. Claro. Zidane o él. No, no. Es perfecto. Son los que lo pueden hacer. ¿Te ha gustado la desgracia? Si es feliz. No, gracias. Si es feliz. Sí, sí. Yo soy feliz. Yo no soy hipócrita. Cuando el Barça pierde. Cuando el Barça se ha gestorremos. Out of Europe. Sí, sí. Out of Europe. Out of Europe. Lo aplaudimos. El Barça, por eso un aplauso. Está muy currado la camiseta todo, Jorge. Es muy bonita. A mí me encanta porque... Es muy bonita. Se lo curra. Se lo curra.